entonces de que no hubiera impunidad para nadie y que se actuara conforme a derecho en contra de. En agosto de 2020 usted también dio instrucciones para que ninguna dependencia del gobierno federal volviera a contratar servicios de seguridad privada. Parece que no le hicieron caso. En el caso de Chihuahua, en la estación migratoria, estuvo a cargo de una empresa de seguridad privada muy mal que provocó hasta ahora las investigaciones, así lo señalan, que provocó la muerte de estos inmigrantes. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Porque pues además es una persona cercanísima a usted, el señor Francisco Garduño. ¿Qué va a pasar cuando se desatiende una instrucción presidencial de este calibre? O sea, ahorita la fiscalía tiene, bueno, pues esta instrucción de no actuar sin impunidad para nadie y estamos en espera de que así lo haga. Pero hubo una instrucción en 2020, o sea, hace ya prácticamente tres años. Es lo mismo. La fiscalía está haciendo la investigación. Y la instrucción, no. Bueno, sí, la instrucción a la secretaria de Seguridad Pública. Ajá. Y la recomendación, sí, al fiscal es de que no haya impunidad. Eso es. Para nadie. Eso se va a castigar, presidente, en la parte jurídica, pero en la parte política, en lo que tiene que ver. Sí, pero primero. Si mi jefe me da una instrucción, pues hay que acatarla. Primero, primero hay que ver lo jurídico, lo legal. Ustedes, que no eres tú nada más, son millones. Ya dije, este, desde luego, hay quienes son conservadores por dinero. O sea, porque lo que les interesa es el dinero. Esos a los que respeto menos. Respeto más a los conservadores por pensamiento. Esos, pues, no coincido con ellos, pero tienen una ideología. Defienden una doctrina. Pero los otros lo que buscan es solamente el dinero. En este caso, es la fiscalía la que está haciendo la investigación. Ustedes quisieran, ni así se conformarían, que quemáramos en leña verde en el Zócalo a los que presuntamente cometieron un delito. Por ejemplo, el preferido escritor de todos los conservadores, los más leídos, Martín Moreno, eso planteó que él quemaría en el Zócalo. Ponlo, ¿no? Ponlo. A todos los morenistas. Ese pensamiento prevalece, impera. Y tiene muchísima clientela. Muchos lectores. Entonces, tenemos que esperar, porque fíjense que antes no había estado de derecho. Era estado de chueco. Y ahora sí hay estado de derecho. Entonces, es la fiscalía la que va a resolver sobre este asunto. Y también te aclaro otra cosa, sobre los servicios de protección privada. Yo dije, no se contratan, porque es el colmo. Cuando ustedes no lo denunciaban, porque pues estaba Chong en gobernación. No creo que ustedes hayan denunciado algo de Chong, pero en fin. En ese entonces, aún cuando la Policía Federal dependía de gobernación, quien cuidaba las oficinas de gobernación era policía privada de Hidalgo y del Estado de México. Se crearon estas policías privadas, proliferaron. Entonces, cuando llegamos, dijimos, ya no vamos a utilizar estas policías privadas. Vamos a tener, ¿sí?, un servicio federal de protección para las oficinas, para todo lo que se requiera. Se empezó con la formación de estos nuevos elementos de esta corporación para ir sustituyendo, pero no hemos logrado todavía tener todos los que necesitamos para sustituir por completo a estos servicios privados. Entonces, por eso se hizo esa contratación. Supongo, va la Fiscalía a ir al fondo. Pero, ¿qué están diciendo? Es muy interesante todos los temas estos. Están diciendo que yo estoy protegiendo al dueño de esta empresa, que no sé si sea el dueño, lo que resulta que es un cónsul honorario nicaragüense, amigo del presidente de Nicaragua. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, increíble, Felipe Calderón, sosteniendo eso. A ver, se los voy a mostrar. O sea, pero en un plan de calumniador, bueno, que me da pena, porque haya sido como haya sido, él estuvo de presidente de México. Es de pena ajena. Hacen el ridículo, lo mismo que acabamos de ver, del Reforma, de López Dóriga. Políticamente, a nosotros hasta nos conviene tenerlos como adversarios. Porque son nuestros promotores, al final de cuentas. Pero, pues ya en una visión de Estado, de Nación, pues no podemos degradar tanto como ellos lo hacen el noble oficio de la política. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, pero yo no sé cómo llegaron a ocupar cargos tan importantes. ¿Por qué tanta inexperiencia? Parece que están en parvulito en política. ¿Saben a qué atribuyo? Aparte de su conservadurismo, que son muy fanáticos sectarios, a que tienen mucho coraje, no son felices. Uno no debe dejarse amargar la vida. La vida es lo más sublime, lo más bello, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Ya no vamos a poner esa canción. Pero ahora sí quiero poner esto, miren, miren este hombre que es como una especie de líder moral de todo un sector de clase media. Miren lo que dice. Porque es de los que más libros vende. Es como esa nueva película, ese churro que le va a ir muy bien. viva México, ¿sí? Porque, pues imagínense, este, es un plato de comida bien condimentado, bien servido, a gusto de los conservadores, que son muchísimos, 25, 30 millones en México. No son pocos. Pero miren lo que dice. Esta es la, ya, es la decadencia. Por eso Juárez decía que el triunfo del amor, de la reacción, era moralmente imposible. Miren lo que dice. Ignorante. Yo por eso propongo y aquí concluyo, Pedro, que, que, si se pudiera regresar a la época de la imposición. ¿Con qué Pedro está hablando? Ah, bueno. Ahí va. Ahí va. Ya se los dejó. Yo colgaba a cada uno de los, no, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, que vote por Morena el año, que entra, será también un traidor a la patria. Porque si no se duelen tampoco los, los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Pero, repite, porque no escuchamos bien cómo nos quiere quemar. Ignorante. Yo por eso pongo y aquí concluyo, Pedro, que, que, si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena es el que entra. Es este, firme con convicción. Bueno, ahora,